El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón ¡A la palabra de bienvenida a nuestras madres! Que todas sean bienvenidas y que el Dios Todopoderoso me la acorde de mucha bendición en su día porque mamá no es un solo día mamá tiene 365 días a su favor porque la mamá es la que lleva durante nueve meses en su vientre toda esa criatura que hay ahí y es como dice la Biblia soy de los niños dejan que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos bienvenidas madres a esta grande trinidad de mujeres y ahora le vamos a pedir a todas las madres por favor también es el tiempo que tenemos una oración con la profesora y ahora le vamos a pedir a todas las madres por favor gracias Señor porque está donar el privilegio de estar aquí Señor para celebrar esta programación permita de que todo lo que está aquí Señor se haga Señor también para cumplir el privilegio de los cielos diríganos y las aportando a los cielos gracias Señor gracias pensame una vida importante para ustedes tenemos que escuchar la gloriosa nota delito nacional de nosotros dominicanos que es el gran orgullo oeste que es el gran orgullo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi madre. Escuchen, por favor, a la una, a la dos y a la tres. ¡Feliz Día de la Madre! Buenas tardes. Buenas tardes. Pero ese público está como medio triste. ¿Qué es lo que le pasa? Vamos a dar un aplauso a ustedes mismos. Vamos. Una, a la cuenta de tres. Vamos. Una, dos y tres. Vamos a animar a los muchachos. Gracias. Vamos a ver, a la cuenta de tres chicos. Una, dos y tres. ¿Has sabido sembrar en sus hijos la esencia de sus hijos? Madre, es tarde en amor. Es un amor interparecedero, edificado sobre planos indestructibles. Estar todo sin buscar a cambio. Gracias por ser el ejemplo de vida y entrega. A pesar de que es la historia de los muchachos. Una, dos y tres. ¡Felicidades! ¡Felicidades ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¡Suscríbete al canal! 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 Las madres son madres porque no cargan el dolor, mientras a nosotros nos duele, ellas nos acogen con su amor. No esperas ese día para uno expresar su cariño y su amor y compresión, porque sin él nosotros no seríamos nada. Hoy hay que agradecerles inmenso amor. Felicidades de tu día, eres lo mejor. Como el rojo, rostro de una rosa, tus ojos brillan como dos soles, son como mariposas de mil colores. Después de haber escuchado esas dos poesías, hay poesías que tienen dos palabras pero que contienen mucho. Porque usted se imagina, cuando John William le dice a su mamá que la quiere. Es una querencia del corazón. Cuando Amalia dice a su mamá que la quiere, eso sale de adentro. Pero mamá, falta mucha cosa buena. Y ahora vamos a llamar a la profesora de ballet clásico, Gertrudis Grandales. Que tiene tres grandes actividades para ustedes, mamás. Y la primera es Por Amor. La canción Por Amor. Con los estudiantes de la escuela de ballet. Que fusiona en el Colegio Sufonía 1-14. ¡Gracias! 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 Por amor, se han veado los hombres en la paz de la tierra Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella Por amor, fue una vez al calvario, con una cruz a puestas Aquel que también por amor, entregó la armadera Por amor, se confunden las damas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa, los colores se creían Por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor, soy de ti Y seré por dar la vida, mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Una amante se frega Por amor, en un beso se calma Y unos labios se cigan Por amor, por amor, por amor Por amor, ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento Por amor, por amor Por amor, lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor, por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida, mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor, por amor ¡Vamos! Tremenda canción, por favor. Señores, yo creo que esa canción para la mamá merece otro aplauso. Un aplauso muy bien. Gracias. 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 Nos toca a nosotros ahora compartir con toda la madre del Colegio Sofonía 1-14 y decirle muchas veces felicidades mamá. Gracias. El Colegio Sofonía 1-14 quiere que todos los años hacerle una premiación a la madre. Este año comenzamos me parece que de 15 a 16 madres. El Colegio Sofonía 1-14 va a llamar a la madre que tenemos aquí porque también hay mamá que durante todo el año no ha dado un apoyo masivo viniendo al colegio semanal, quincenal, mensual, llama por teléfono a preguntar cómo están sus hijos e hijas. Gracias. Y nosotros, para el próximo año, queremos comprometernos con ustedes de mamá, para que en vez de decir mamá, darle medalla, sí bien, dale a cien. Pero lo importante es que comenzamos este año, con la que tenemos acá y tanto la profesora Catalina, como la secretaria, van a entregar a cada mamá que vamos a llamar una medalla. que mueve a la madre que ya veo que puede pararse para que le siga su medalla Rocío M. Hernández a favor de pararse y dice así por ser una madre ejemplar por ser una madre ejemplar esa es una de las mamás que siempre viene atrás de John William y John William si está por ahí si usted es pregunte a John William de quien es este colegio a esa madre que viene a recibir su medalla John tu mamá tiene una medalla señores señores otra mamá que tiene dos niñas aquí también y que tiene una medalla Rafaelina Hernández la va a recibir parte de Catalina la mamá de la morena una medalla de honor por ser una madre ejemplar Alba N. Enrique Alba N. Enrique una mamá que viene todos los días con ellos su comida apoyando un 100% un aplauso un aplauso Luz N. Luciano Luz N. Luciano Maribel Almonte Maribel Almonte una mamá que viene días atrás de Amalia Karen Altagracia R una madre que también se ocupa de sus hijos aquí en el colegio y que viene al colegio Elizabeth Peralta siempre viene a apoyar al colegio su comida y que viene a apoyar al colegio su comida que también se ocupa de su comida a la madre o la madre Elizabeth M. Queralta algo Dijo Maribel La pona Alba N. Salta Alba N. S. Alba Alba Dijo Ana, mire aquí. A Sobeida Castillo Cross. Sobeida Castillo Cross. Esa es la de la mamá que viene atrás y sigue aquí a su colegio. A Sobeida Castillo, en lo pedagógico y lo apoya como mamá. Vamos a llamar en este momento a Catalina Cruz Ayala. El aplauso que se sienta. Liliana Brito Perata, la mamá de la hecha. La hecha. Ok, pónganse ahí. Que se sienta el aplauso, señores. Ok, miremos aquí, por favor. La foto, la foto. Para el próximo año, todo la mamá. La próxima edad de la mamá. Estaba de nuevo. A los niños, por favor. Que pasen la parte del día vamos a entrar con el día. Porque a los niños no van a entrar con la crisis. Fue para que a todos los niños pasaran la parte del día se tenía. Porque ya vamos a entrar con la crisis. Gracias. Modesto ha sacado un número porque nosotros vamos a participar para que a todos los niños que uno. Número 20. Número 20. ¿Qué es el número 20? Gracias. Un aplauso para nuestra madre. Número 22. Número 22. Número 22. Número 22. Número 22. 21. 22. Ah. Número 15. Número 15. Número 15 a la 1. Por favor, a los niños que pasen el llamado, por favor, a comer. Número 21. Número 21. Número 21. El número 7. Un aplauso. Felicidades El número 3 Muy bien, un abrazo El número 29 Número 29 Número 29 a 1 29 a 2 29 se acabó Seguimos Ya viene ahí, viene ahí Un aplauso Felicidades Número 28 Muy bien, felicidades El número 28 Número 28 Número 5 Número 5 Número 5 a 1 Muy bien, un aplauso Número 14 Número 14 Número 14 Un aplauso El número 25 Número 25 Número 15 Número 15 Número 15 Número 15 Muy bien, un aplauso Felicidades Un aplauso El número 26 Número 33 Número 6 Número 6 Número 6 a la 1 Número 6 a la 2 Número 12 Número 6 Número 6 Un aplauso ¡Felicidades! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Monte con ella ahí! ¡Catalina! ¡Muchas madres por aquí! ¡Hemos terminado todavía! Buenas tardes. Bueno, yo soy la profesora Catalina. En nombre del personal docente y administrativo, le damos las gracias a todas las madres que estuvieron presentes con nosotros en esta sala de transversal, como es el Día de las Madres. Que no podíamos dejarnos pasar por alto, ya que la madre como somos nosotros, somos la que da movida, la que siempre estamos ahí pendiente de todo lo que pasa con nuestros hijos. Y espero, esperamos que la hayan pasado excelentemente bien, que les hayan dado todo lo que les respetamos. Fue preparado con mucho amor y con mucho cariño de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!